Buenos días, buenos días a todos. Yo soy Hilaria Salona y soy cofundadora de Meta Conventional Management. Bueno, estaba reflexionando sobre un tema que a mí me gusta muchísimo, es un tema en que yo invierto mucho tiempo, tiempo de estudio y de lectura y miro cursos, hago cursos y entonces es algo que me interesa mucho. Y me surge una pregunta. ¿Sabes cómo se maneja realmente un cambio de éxito para tus equipos o para ti mismo, diferentemente de cómo normalmente se encuentra en mucha literatura, en muchos libros? En realidad es una cosa que se alcanza con mucha experiencia. O sea, yo soy formadora y creo que la formación tiene mucho sentido y mucho valor. Lo que no puede alcanzar una simple formación es lo que no puede captar es la diferencia entre las diferentes personas en la manera en que enfrentan el cambio. O sea, hay personas que son muy llevadas al cambio y personas que en realidad lo rechazan completamente. Soy personas que tienen hábitos muy fuertes y que no quieren renunciar a sus hábitos. Y además en empresas que tienen unos años y donde la gente trabaja desde mucho tiempo en la misma manera, es muy difícil alcanzar un cambio de éxito. Pero hay una fórmula que puede ayudar más de la simple formación. O sea, las singolas personas tienen que ser llevadas un poco por la mano. O sea, una vez hecha la formación, una vez que se sean adquiridas las competencias técnicas bases y las competencias de cambio bases necesitan alguien que entienda cómo están hechas ellas, su personalidad, su manera de enfrentar el cambio y que las ayudes a poner en marcha y a poner en práctica todo lo que han visto en las formaciones que han hecho. O sea, una no preclude la otra. Entonces, como mentora, que es mi trabajo hacerlo, yo creo que la fórmula mejor, y quiero compartirlo con vosotros, sea justo esta. Formación más mentorización de las personas en base a cómo cada persona está hecha y enfrenta el cambio. Este proyecto hecho en esta manera y dibujado de la manera correcta puede llevar a una empresa hacia el éxito y, a lo contrario, tener un gran fracaso, aun si se han investido muchos recursos en el actuar este cambio. Bueno, yo soy Hilaria Salona, como dijo al principio, y os saludo, os abro una fantástica jornada y os pido de poner un like si os gustan estas píldoras en nuestra página. Muchísimas gracias.